No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiendo a arrancarme de tu piel De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy No volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme De este amor No me arrepiento No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiendo a arrancarme de tu piel De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy No volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme De este amor No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiendo a arrancarme de tu piel De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy No volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme De este amor No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás Lo imaginé Tiendo a arrancarme De tu piel De tu recuerdo De tu ayer De tu piel De tu piel Gracias por ver el video